A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos últimos días estoy leyendo a veces solo partes de un versículo. Si por alguna razón usted ve que me paso algunas palabras en un versículo, es porque no tienen que ver con el estudio que tenemos. Y así no me desvío del tema porque hay veces que hay que explicar algo más que no tiene que ver con el tema. Hechos capítulo 2, versículos 23 al 24. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice, el apóstol Pedro está predicando, en este caso, está predicando el Evangelio. Esto es Evangelio. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole. Oiga lo que le voy a decir. El apóstol Pedro está predicando el Evangelio y le hace ver a sus oyentes que eran solo judíos en ese momento. Y les dice, a este Jesús que anduvo haciendo tantos bienes, ustedes lo prendieron y lo crucificaron. O sea, lo entregaron en las manos de los romanos y lo mataron. Vean cómo está hablando el apóstol Pedro de la entrega de nuestro Señor Jesús para que fuera al sacrificio. Amén, hermanos. Dice así, en el verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. En otras palabras, dice, ustedes prendieron a Jesús, lo entregaron a los romanos y terminaron matándolo porque ustedes fueron los que incitaron a aquello. Lo mataron, pero Dios lo resucitó. Entonces, el Evangelio en sí es sacrificio de nuestro Señor Jesús y su resurrección. Vea que estamos hablando de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a otra escritura de ahí mismo y es el verso 36. Gloria a Dios. En el verso 36 encontramos algo muy hermoso. Todavía es parte de la predicación del apóstol Pedro. Y les dice a los judíos en el verso 36. Acuérdense, ya les había dicho, ustedes lo prendieron, lo arrestaron, lo entregaron a los romanos y entre todos ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Se habló de la muerte y de la resurrección. Verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel o todos los israelitas o todos los judíos que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, ese que mataron ustedes y que se enseñaron con Él, ahora es el que tiene bajo su autoridad a toda la humanidad. Ese que ustedes mataron se ha convertido ahora en Señor de todos. Y dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron como que les entró un hierro afilado con punta en el corazón. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. O sea, esta es la respuesta de la gente que estaba escuchando. Varones hermanos, les preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos? Note lo que dice el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos o asegúrense bien de su arrepentimiento y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Luego venga conmigo y veamos el verso 40, del verso 40 al 41. Les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes estén seguros de que haya arrepentimiento en su corazón. Y que sean bautizados, invocando el nombre de Jesús. El nombre de aquel que murió y que resucitó. Les habló de Jesús que murió y resucitó. Y ahora los manda que se arrepientan y que sean bautizados en el nombre del Señor. Verso 40, verso 41 directamente. Así que los que recibieron su palabra, oiga bien. Así que los que recibieron su mensaje. Así que los que recibieron a Cristo que murió y resucitó. Los que creyeron que Cristo murió y resucitó. Fueron bautizados. Dice el verso 41 todavía al final. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Por qué dice se añadieron aquel día? Porque había como 120 hermanos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Los cuales en ese momento formaban la iglesia. De manera que se añadieron, o sea, de 120 que había. Vinieron a añadirse tres mil judíos inmediatamente. Y en el verso 41 que dice. Una vez más. Así que los que recibieron su palabra. Los que recibieron su mensaje. ¿Qué fue lo que recibieron? Que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y que Él es el Señor de todo. Entonces ellos recibieron ese mensaje. Y fueron bautizados. Invocándose sobre ellos. El nombre de nuestro Señor Jesús. Hablar del nombre del Señor Jesús es hablar de su persona. Y hablar de su persona es lo que se llevó a cabo en el sacrificio. De manera que si hoy. Mire que bendición los que se van a bautizar. Los que se van a bautizar hoy. Yo de antemano les digo porque hay organizaciones que creen con todo su corazón. Por lo que dice ahí en Hechos 2.38. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y yo quiero decirles hermanos. Hay algo por ahí que no cuadra en la doctrina cristiana. Puede haber una escritura así que diga que es por el bautismo. Pero aquí vamos a descubrir algo muy importante. El bautismo es símbolo. El bautismo es una sombra. Si usted sale cuando. De su casa. Si usted sale de su casa cuando está saliendo el sol. ¿Ve su sombra ahí abajo de usted? ¿O dónde la ve? Yo la veo por allá. O cuando se está metiendo el sol se ve por allá. Cuando es al mediodía usted no ve ni sombra. Y el bautismo es la sombra de la realidad. La realidad es lo que Cristo llevó a cabo hace más de dos mil años. Ya vamos a leer más adelante. Hermanos la vida cristiana es algo glorioso. Es una revelación. Por eso ser cristiano no es tener otra religión. Yo nada más les hago una pregunta. ¿Cristo Jesús era tan pecador que tuvo que morir por sus pecados en la cruz? Una vez más se los digo. Y diga no con todo su corazón o diga sí a ver si no se quema. Cristo Jesús era tan pecador que tuvo que morir por sus pecados en la cruz. Entonces ¿por qué murió? ¿Por los pecados de quién? Eso quiere decir que en el momento que Él estaba yendo a la cruz. Dios iba en su y en mi representación. Quiere decir que nos llevó con Él. Fue por nosotros, nos iba representando de tal manera que nosotros de parte de Dios estábamos incluidos con Él. De manera que murió y murió ¿por quién? ¿Hace como cuánto? Dos mil años. Fíjense bien. Hace dos mil años murió por nosotros. Ahora, cuando nosotros creemos, no es que nosotros recibimos el perdón de los pecados. Ya lo vamos a ver en la Biblia más adelante. Allá cuando Cristo murió, murió por todos los pecadores. Hasta los que van a nacer ya en último momento. Allá los llevó a todos. Y cuando resucitó, pues si nosotros entramos con Él en su muerte, también en su resurrección teníamos que salir con Él. Y ahí en Efesios 2, 6 parece, dice que no solamente fuimos resucitados con Él, sino que Él se fue a la gloria. Y allá Dios nos ve en gloria a toda la humanidad. Fíjense bien lo que le digo. Por eso una vez más les digo a todos los hermanos de esta iglesia. Cuando yo les pida una donación para tomar otro canal o para abrir otra radio. Nunca diga ya va el hermano Rodríguez otra vez con su programa, con su radio, con su canal. No hermanos, perdónenme. Pero ¿por qué hermano Rodríguez? Porque Cristo Jesús allá, hace dos mil años, incluyó a toda la humanidad. Todos los traficantes, todos los drogadictos, todos los asesinos, toda la gente la incluyó allá. ¿Y sabes por qué andan haciendo tanto mal? Yo te diré, por culpa tuya y por culpa mía. Hermano, pero ¿por qué me culpa? Porque tú y yo sabemos que Cristo murió por todos. Y resucitó en favor de todos. Y nosotros lo creímos y cambiamos. Y que Dios nos llamó para que recibiéramos el mensaje del Evangelio y cambiamos. Y que nosotros deberíamos de dejar todo hasta el trabajo. Todos, todos, todos. Y salir en busca de todos esos que andan haciendo el mal. Pero no lo hacemos. O a veces no hacemos el tiempo. O a veces los criticamos. Yo me he quedado sorprendido hermanos de los que están por muchos años en la prisión. Que salen. Y nadie les quiere dar trabajo. Porque desconfían. Porque los ven. Yo en estos días tuve que hablar del hermanito que bauticé hace poco. Aquí, por aquí estaba. Que él anda todo marcadito de su cuello, de su cara, creo. Y yo tuve que decirles, hermanos. El hermanito salió de allá y que mire aquí, allá. Porque es capaz que hasta los mismos hermanos le sacan la vuelta. Le tienen desconfianza. O sea que al final nosotros en lugar de acercarnos a la gente. Nos escondemos. Nos apartamos. Cuando hemos sido llamados para decirles todas estas cosas. Entonces Cristo murió y resucitó hace dos mil años por toda la humanidad. Delante de los ojos de Dios ya está hecho el trabajo de toda la humanidad reconciliada con Él. Pero la humanidad no está reconciliada porque los que conocemos solo nos estamos gozando. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a la iglesia? ¿Y a qué vas? Me voy a gozar. ¿Por qué? Por mi salvación. Oye, perdóname. Pero el Señor te llamó nada más para eso. Gózate la salvación. Pero haz todo lo que puedas. Por dar el mensaje. Si por alguna razón no puedes por tu trabajo. Pues a poco te queda un poquito más de libertad para ayudar económicamente. Para que los que podamos lo hagamos. Porque a poco hay quien tiene que trabajar y otros tenemos que ir a llevar el mensaje. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahí el apóstol Pedro les dijo Cristo Jesús murió, Cristo resucitó y Él es Señor. Y allá adentro les dolió el corazón. Y le dijeron hermanos ¿qué hacemos? Dijo Pedro estén seguros de haberse arrepentido y pasen a ser bautizados invocando el nombre del Señor. ¿Por qué invocando el nombre del Señor? Porque Dios nos incluyó a todos en Cristo cuando moría y resucitaba. Ahora que nosotros vamos a hacer esto. Tú eres el que te vas a bautizar ¿verdad? En este día también el hermanito. Hermano Margarito. ¿Y el nombre es su hijo? Ricardo. El hermano Margarito y Ricardo van a pasar a ser bautizados ahí. Hagan de cuenta que esto tiene que ver con declararse uno públicamente seguidor de Cristo. Porque si uno tiene fe y cree en Cristo, eso es una cosa. Puedes seguir con tus vecinos por ahí haciendo chistes y puedes seguir con los amigos del trabajo saliendo a tomar al bar. Y se pueden hacer muchas cosas porque la fe no se ve. Si tú crees en Cristo puedes creer y nada más tú lo sabes. Pero por medio del bautismo era como una vergüenza porque era declararse uno ¿verdad? De decir yo le pertenezco a Cristo y aquí estoy públicamente. Me declaro muerto juntamente con Él porque Él murió por mí. Y ahora que me sepulten en esta tumba líquida que está aquí. Y cuando salga hagan de cuenta que estoy unido con aquel que murió y resucitó. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo hermanos? Entonces, por esa razón, ahí dice, bautícense en el nombre de Jesús el Cristo. Porque nadie más murió. Nadie más. De la Deidad o de lo que se conoce, nosotros creemos en el Padre, en Dios, el Padre, el Creador de todas las cosas. Creemos en el Espíritu Santo que se ha derramado. Pero el Espíritu Santo no muere. El Padre no muere. Y cuando nosotros bautizamos, mire, en el momento que yo sumerjo a una persona. Cuando usted vea que la sumerjo completamente. La estoy declarando muerta. Estoy declarando muerte sobre esa persona. Y sobre quien la acompaña. Y como esa persona va uniéndose con Cristo Jesús. Él sí murió. Y por lo tanto, yo lo declaro muerto a ese hombre. Y declaro muerto al que lo acompaña. A Jesús. Pero yo no puedo decir que declaro muerto al Padre. Porque hermanos, eso, cuidado. No puedo decir que declaro muerto al Espíritu Santo. El único que murió y que resucitó es nuestro Señor Jesús. Y por medio del bautismo simbólicamente nos unimos con Él. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Venga conmigo y vamos a ver que nos dice la Palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12. A ver que dice la Palabra de Dios. Oiga, mire que precioso. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro, cuando dice otro, se refiere a persona. Y en ningún otro hay salvación. O sea, está refiriéndose al Señor Jesús. Y dice, en ningún otro, quiere decir solamente en Él. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Habla de nombre personal. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si uno tiene que creer en Cristo que murió y que resucitó para ser salvo. Entonces, hermanos, es el único que tiene poder y virtud y derecho para salvarnos. Por lo tanto, es muy importante invocar el nombre de nuestro Salvador. Porque no hay otro nombre. Ahí dice, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Si yo le pregunto a usted, en el nombre de quien fue salvo. Fue salvo en el nombre de Jesús porque usted creyó en su persona. Rafael es mi nombre. Pero mi nombre y mi persona son uno. No sé si me explico. Entonces, dice, no hay otro nombre debajo de este cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta es, ¿Quién le salvó a usted? Cristo Jesús. Entonces, si por medio del bautismo usted va a dar testimonio de que está unido con su Salvador. Yo tengo que decir, en el nombre de Jesús, el Cristo, porque es el que salvó a este hombre. En el nombre de Jesús, el Cristo, porque Él es el que salvó a esta mujer. ¿Estamos entendiendo? Miren, aquí les voy a leer otras versiones de la Biblia. Cuando les digo otras versiones, yo tengo que explicar, porque hay hermanos preciosos y hermanitas que no saben a qué me refiero. Y yo les voy a decir una cosa. No es lo mismo leer cualquier libro que leer la Biblia. En la Biblia hay términos que solo los que leemos la Biblia entendemos. Mucha gente no entiende, porque son términos que solamente los entendemos los que leemos la Biblia. No se encuentran en otro lado. Así es que por esa razón yo tengo que explicar algunas cosas. Y lo de leer otra Biblia es más que todo leer la versión de otra persona. Por ejemplo, la Biblia que usted acaba de leer es porque alguien fue a los escritos originales y tradujo de ahí. Y al paso del tiempo, alguien más fue y tradujo de ahí. Y luego alguien más fue y tradujo de ahí. Y lo que escuchamos a veces son diferentes palabras que quieren decir una misma cosa. Y hay veces que también descubrimos palabras que dan a entender que la otra persona no estaba tan cerca de la verdad. Mire, le voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Ahí en Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación. Porque en todo el mundo, Dios no nos ha dado a otra persona por la cual podamos salvarnos. Allá dice... Porque primero, en la Biblia que leímos dice, no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. Acá dice, en ninguna otra persona. Allá se va enfocando más. En la Biblia traducción en lenguaje actual dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. O sea, si en Cristo somos salvos y somos salvos por la fe. Creemos, confiamos en lo que Él hizo y recibimos la salvación de la condenación eterna. Si recibimos por la fe en Jesús el Cristo que murió y resucitó, entonces ahora después que creemos y hemos sido salvos, ahora vamos a bautizarnos y recordamos su nombre. Invocamos su nombre. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra en que podamos ser salvos. Gloria a Dios, rápidamente vamos a Hechos capítulo 8, vamos a leer versículo 12. Gloria a Dios. Una vez más, a mí me preguntan mucho, hermano Rodríguez, ¿por qué usted se bautiza diferente a los demás? ¿Y por qué bautiza diferente a los demás? Pues yo no sé. Yo solamente he visto así en la Biblia y así me bautizo. Si hay otra forma, y alguien vino una vez a mí, porque yo no sé, yo bautizaba a mucha gente. Y una vez que bauticé como 230 aquí en el río de Azusa, vino un pastor que a poco me va a estar escuchando, me va a estar mirando, no digo quién, pero vino al día siguiente lunes y me citó y me dijo, Nunca creí que tú fueras a rebautizar a 50 miembros de mi iglesia que ahora ya se quedaron acá. Y yo le digo, yo no sabía que eran miembros de tu iglesia. Yo di el estudio y yo vi que mucha gente pasó a bautizarse. Yo ni sabía que había miembros de tu iglesia. Y me dijo, y me va a estar mirando, escuchando un día de estos. Me dijo, yo no soy cualquier persona, quiero que sepas. Soy egresado de tal instituto bíblico. Y le digo, pues si ese es el asunto, pues entonces yo soy un cualquiera. Porque nunca sé lo que es un instituto bíblico. Pero ya que tú sí tienes, ¿con qué? Como decimos en México, ¿por qué no me permites que te diga, por qué bautizo yo así? Y luego después, inclusive si estoy mal, pues me vuelves a bautizar tú. Y saqué las escrituras que le estoy poniendo a usted. Y al final le digo, si tienes algo más sólido que esto, aquí estoy. Y lo hago público en la radio y me bautizas otra vez. Y me dijo, ¿ya qué voy a hacer ahora si ya tomaste todas las escrituras? No, le digo, es que si tú me dices que no estoy bien, debes de tener algo mejor. Pero yo le digo, hermano, fuera de eso, no hay más. Esos son los bautismos efectuados. Los que se llevaron a cabo. Ahí usted ve a los apóstoles bautizándolos y ahí usted ve a los primeros cristianos siendo bautizados. Y ya vimos a los primeros judíos, porque a los judíos fue a los primeros que se les predicó el evangelio. Y los primeros judíos, en el primer mensaje, esos eran predicadores, no como nosotros. Esos eran predicadores. Hermano, tanto así, pues en una mañana, Pedro se ganó tres mil en un solo mensaje. Creo que yo no los he ganado ni en cuarenta y cinco años. Y hermanos, entonces los primeros judíos creyeron que Cristo murió y resucitó. Y se bautizaron invocando el nombre de nuestro Señor. Amén. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 8, 12. Ahora quiero adelantarme un poco. Ahí ya no están en Jerusalén. Ahí ya están en Samaria. Y Samaria era una mezcla de judíos y gentiles. Ya estaban mezclados los samaritanos. De manera que ya no es el mismo pueblo, ya es otro pueblo. Y dice ahí, en Hechos capítulo 8, versículo 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La predicación tiene que ser lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Y lo mismo que comenzó predicando Cristo mismo. Cristo iba repitiendo lo que Juan el Bautista decía. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dijo Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y en Mateo 4, 17, Cristo empieza a predicar eso. Y eso era lo que predicaban los discípulos. Acá viene Felipe y empieza a predicar en Samaria. Y dice, cuando la gente escuchaba que Felipe predicaba que el reino de Dios se había acercado. Se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres dando testimonio que habían entrado al reino de Dios. Porque habían creído en Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted se hace súbdito del reino de Dios. Del reino espiritual de Dios en el cual estamos caminando todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Oiga esto. Hechos 8, 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Verso 16. En el verso 16 le voy a leer solamente ahí donde dice. Aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Eso se refiere al Espíritu Santo. Por eso estoy cortando partes. Porque si no me tenía que meter en explicarle lo del Espíritu Santo. Pero dice. Aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Refiriéndose al Espíritu Santo. Sino que solamente habían sido bautizados. ¿De qué manera? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Note esto. Ahora. Piense usted. ¿Deberíamos de enojarnos los predicadores y pelearnos por algo? Yo creo que no. Ahí está claro. No tenemos por qué pelearnos. Dice Pedro predicaba que el reino de Dios se había acercado. Y la gente se bautizaba. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de Dios hay que creer que Cristo murió y resucitó. Creían que Cristo murió y resucitó. Y en el verso 16. Dice. El Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pero si habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos que fueron los primeros que recibieron el Evangelio. Se bautizaron. Se bautizaron. En el nombre del Señor Jesús. Entonces. Hay algo que nosotros los cristianos debemos entender. Que nuestro fundamento es Cristo directamente. Pero tenemos un tremendo fundamento de judíos convertidos a Cristo. Siendo guiados o encabezados por los mismos apóstoles. Que los 12 apóstoles eran judíos. Eran hebreos. Más los 3 mil que se adhirieron ahí. ¿Sabe Dios cuántos más? Después fueron otros 4 mil y otros 5 mil. O sea que en un rato nos formamos con un tremendo fundamento judío. Usted y yo. O sea que nuestro fundamento original es judío. Pero judíos creyentes en Cristo. Bueno. Entonces. Se bautizaron los judíos en el nombre del Señor. Y los samaritanos. Que ya eran mitad judíos y mitad gentiles. También se bautizaron en el nombre del Señor. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. La pregunta es. Hermano Rodríguez. ¿Por qué se bautiza diferente a los demás? ¿Y por qué bautiza usted diferente a los demás? Bueno. Yo no sé por qué yo bautizo como dice la Biblia. Y me refiero. Que estoy tomando bautismos reales. Bautismos que se llevaron a cabo. Y le digo de antemano. Nadie le va a poder presentar bautismos reales. Llevados a cabo. No hay en la Biblia más que esos. Y con esos me baso yo. Gloria a Dios. Y como le digo. Cuando nosotros leemos la Biblia. Y la Biblia dice. Nadie debería enojarse. O sentirse mal. Porque lo hacen diferente a como esa persona lo hace. Porque si está en la Biblia. Así se tiene que hacer. Hechos 10.43. ¿Qué dice hermanos en su Biblia? Ahora los voy a hacer participar. Oiga. Oiga. De este dan testimonio. Se está refiriendo a Jesús. Ahí cuando tenga tiempo lo lee. Dice. El apóstol Pedro. De este dan testimonio. De Jesús dan testimonio. Todos los profetas. En otras palabras. Los profetas testificaron acerca de Jesús. Que vendría a morir y a resucitar. De este dan testimonio. Todos los profetas. Oiga. Que todos los que en Él creyeran. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. O por su sacrificio. O por lo que Él hizo. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Esos pecados fueron perdonados. En el sacrificio. En el sacrificio. Dios perdonó los pecados de toda la humanidad. Ahora. Esa palabra de Dios. Se tiene que cumplir. Cuando nosotros les predicamos. El evangelio. Porque ahí. Le decimos a la gente. Hace dos mil años. O hace más de dos mil años. Cristo murió por tus pecados. Pero también Cristo resucitó. Y a medida que esa persona va creyendo. Se va haciendo una realidad. Lo que Cristo hizo allá. Fíjese bien. Pero. Nuestros pecados son perdonados. Por Dios. Allá en la cruz. Pero se hacen una realidad. Cuando le predicamos a la gente. Que Cristo murió y resucitó. Y ahí es donde la persona. Recibe el perdón de sus pecados. Porque le es revelado. Que Cristo allá. Murió. Por sus pecados. Pero que resucitó. De entre los muertos. Una vez más. De este dan testimonio. Todos los profetas. Que todos los que en él creyeran. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Por medio de quien. O creyendo en quien. Se perdonan los pecados. Por Cristo. ¿Dónde se perdonan los pecados? En la cruz. Y Cristo no se quedó en la cruz. Resucitó. Entonces. Si allá en el bautismo. Vamos a dar testimonio. Vamos a estar recordando. Que Cristo un día murió. Por nuestros pecados. Y que fue puesto en una tumba. Y que resucitó. Y estamos recordando. Por medio del bautismo. Haga de cuenta. Que cuando. Pasen ahí los cuatro o cinco hermanos. Que hoy se van a bautizar. Haga de cuenta. Que voy a tener ahí. Cuatro muertos para el mundo. Cuatro personas. Que se declaran muertos. Para el pecado. Diciendo. Hoy me declaro. No van a decir. Hoy muero por mis pecados. No. Cristo murió por ellos. Hace dos mil años. Hoy. Usted se declara. Unido con el Señor. Que porque el Señor. Cuando usted le predicaron. El evangelio. Usted creyó. Ahí se hizo una realidad. Y cambió su vida. Pero ahora va a dar testimonio. De una manera literal. De una manera externa. Con lo del bautismo. Por eso es tan importante. El bautismo. Yo no digo. Que el bautismo. No importa. Yo no digo. Que el bautismo. No sea bueno. Si no. Yo no estuviera bautizando. Pero lo que si digo. Que no confundamos. La realidad. Con el simbolismo. No confundamos. Porque podemos. Nosotros. Quedarnos con la sombra. Y no encontrarnos con la realidad. Fíjese bien. Fíjese bien. Ojalá que me esté entendiendo. No debemos confundir la realidad. La realidad. Se llevó a cabo. Hace más de dos mil años. Ahí. Dios. Nos perdonó. En Cristo. Ahí resucitó. A Cristo. Ahí nos prometió. La vida eterna. Ahí se llevó a cabo. Ahí está. Ya la vida eterna. Desde hace dos mil años. Cuando llegó a nosotros. La palabra de Dios. Que es. Que Cristo murió. Y resucitó. Ahí se nos reveló. La salvación. Ahí tuvimos. El perdón de pecados. E inmediatamente. Por eso en la Biblia. Usted ve. Que creían ahorita. Y al rato. Ya los estaban bautizando. Por eso a veces. Como que se confunden. Los ministros. Porque como si dijera. Que ahí se le perdonan. Los pecados. Es que en ese día. Tuvo la revelación. Prácticamente. Estaba recibiendo. La revelación. Del perdón de sus pecados. Y ya lo estaban. Metiendo al agua. Por eso hay esa cierta confusión. De que a veces. Se piensa. Que en el bautismo. Se perdonan los pecados. Pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque si yo estoy. Sumergiendo a una persona. Y le digo. Aquí se te van a perdonar. Los pecados. ¿Por qué? Por el hecho. De meterlo al agua. Entonces. O estoy invalidando. El sacrificio de Cristo. O le estoy quitando. A Cristo. El 50 por ciento. Del privilegio. Y se lo estoy dando. A un agua. Sucia. E impura. De este mundo. Y la Biblia dice. Por allá. En Apocalipsis 1.7. La sangre de Jesucristo. Su Hijo. Nos limpia. De todo pecado. Es la sangre de Cristo. No es el agua. Es la sangre de Cristo. Hace dos mil años. Se hizo real. Cuando creímos. Y ahora vamos. A recordar. Y como que le vamos. A decir al mundo. El que se va a bautizar. Se para ahí. Y dice. Estoy. Declarándome. Que de ahora en adelante. Ustedes se dan cuenta. De que yo le sirvo a Dios. Le había servido a Dios. Pero nadie sabía. Solo yo. Ahora quiero que sepan. Y hasta en la televisión. Los vamos a sacar. Quiero que sepan. Que. Si Cristo murió por mí. Yo ya morí con Él. Me declaro muerto con Él. Hasta me sepultaron ahí. Y ahora. Vivo una vida de resurrección. Hechos. Capítulo. Diecinueve. Ah. Leímos el cuarenta y ocho. ¿Por qué no me dicen hermanos? Que dice el verso cuarenta y ocho. Y mandó bautizarles. En el nombre. Del Señor. Ahora. Era en. Hechos capítulo diez. Que estábamos. Fíjense bien. Esto no se los había dicho. En Hechos capítulo dos. Eran los judíos. Cien por ciento judíos. Los que estaban recibiendo. El mensaje. En Hechos capítulo ocho. Eran los samaritanos. Mitad. Judíos. Y mitad gentiles. Y acá en Hechos capítulo diez. Eran. Puros romanos. Era un centurión romano. Era un. Hombre. Que guiaba. Cien soldados. Romanos. Al cual le llegó. El mensaje. Cien por ciento. Gentiles. Como nosotros. Que no eran. Judíos. Para nada. Y lo más tremendo. Es que si usted comienza a leer. Del. Verso uno. Del capítulo diez. Hay algo tremendo. Dice que ese hombre. Estaba orando. Cuando Dios. Le mandó un ángel. Fíjese. Dios le mandó un ángel. Y le dijo. Cornelio. Yo he estado pendiente. De tus oraciones. De tu relación conmigo. Y de las. Donaciones que das. Para mi obra. Quiero que busques. A Pedro. Y lo hagas. Venir a tu casa. Para que te diga. Lo que tienes que hacer. Y Pedro viene. Y le dice. Lo que tiene que hacer. Pedro viene. Y le dice. Tienes que creer en Cristo. Que murió y resucitó. Y dice. Después que. Creyó y resucitó. Después que creyó. En que murió y resucitó. También le dijo. Te tienes que bautizar. Invocando el nombre del Señor. Ahora. Lo tremendo es esto. Que para que Pedro. Llegara allá. Tuvo que ver. Dios. Porque Dios mandó al ángel. Y le dijo al ángel. Ve. Y dile a Pedro. Que venga. Para que te diga. Lo que tienes que hacer. Y viene Pedro. Por mandato. Del ángel. Que. Le dijo a Cornelio. Que fuera y lo trajera. Un ángel. De por medio. Y allá donde estaba Pedro. Él estaba orando. Y allá le habló Dios. Y le dijo. Sabes que. Van a venir a invitarte. No dudes en ir con ellos. No son judíos. Hasta le dio. Una visión. Y le dijo. Ellos no son inmundos. Yo ya los limpie. Vete con ellos. Entonces aquí tiene que ver un ángel. Un ángel de por medio. Dios. Hablando. A Pedro. Para que fuera. Y al final. Lo que Pedro dijo. Era de parte de Dios. Que fueran. Bautizados. En el nombre. Del Señor Jesús. Hechos capítulo 19. Amén. Versículo 1. En adelante. Ponga mucha atención. Hechos capítulo. 19. Versículos. 1. En adelante. Ponga mucha atención. Lo que dice aquí. Dice. Aconteció que entre tanto. Que Apolos estaba en Corinto. Pablo. Pablo después de recorrer las regiones superiores. Vino a Éfeso. Note aquí lo que dice. De ahí en adelante. Hallando a ciertos discípulos. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Les dijo. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ellos dijeron. Ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo. Entonces dijo. En que pues fuisteis bautizados. Como fueron bautizados ustedes. Ellos dijeron. En el bautismo de Juan. Juan les decía. Arrepiéntanse. Y luego los bautizaba. Pero el complemento estaba ya en Cristo. Porque dice. Pablo en el verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Seguro que ahí les explicó acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gracias hermano. Estamos entendiendo. Ahí venía un grupo. De personas. Disípulos. Pero discípulos de Juan. Ya habían creído para arrepentimiento. Pero no habían conocido. El Evangelio. No habían conocido. Que ya Cristo había muerto. Y había resucitado. Cuando les explicaron. De que Cristo murió y resucitó. Ellos dijeron. Eso nosotros no lo habíamos escuchado. Podemos bautizarnos otra vez. Ahora invocando el nombre del Señor Jesús. Dijo Pablo. Claro que sí. Y ahí. Vamos a decir. Los rebautizó. Para que se invocara el nombre del Señor. Sobre ellos. Eran discípulos ya de Juan el Bautista. Ya estaban bautizados. Pero no se había invocado sobre ellos. El nombre del Señor. Y ahí. Volvieron a bautizarse. Hechos capítulo 22 versículo 16. El apóstol Pablo fue bautizado. Y se invocó sobre él. El nombre del Señor Jesús. Se acuerda. Se acuerda. De. Hechos 19. Se acuerda de Hechos 19. Que acabamos de leer ahorita. Era el apóstol Pablo. El que. Llevó a cabo los bautismos. De aquellos. Hermanos. Ya era el apóstol Pablo. El que los mandó bautizar. Y por qué mandaba bautizar. En el nombre del Señor. Porque él mismo así estaba bautizado. Mire lo que dice. Que dice ahí. Porque acuérdense. Que Pablo fue interceptado. Por el Señor. A través de. Una. Visión. Una manifestación. Del poder de Dios. Y quedó ahí todo. Mal. De. La impresión. Y vino Ananías. Y oró por él. Y cuando ya oró por él. Le dijo. Y ahora. Por qué te detienes. Que dice ahí. Ahora. Por qué te detienes. Levántate. Y bautízate. Y lava tus pecados. Pero ahí dice algo. Invocando. Su nombre. Invoca. Su nombre. O. Vamos a tener que bautizarte. Y tú que no querías nada. Con el Señor Jesús. Y que andabas. Persiguiendo a su gente. Y a él mismo. Porque se lo dijo el Señor. Cuando lo derrumbó. Por qué me andas. Dando problemas. Tú. Pablito. Entonces dice. Ahora. Por qué te detienes. Levántate. Y lava tus pecados. Invocando su nombre. O sea. Que fue bautizado. En el nombre del Señor. Y todo lo que hacéis. O todo lo que hagas. O todo lo que tengas que hacer. O sea de palabra o de hecho. Que vaya en el nombre del Señor. Así es que voy a tener. Delante de mí a Dios. Y voy a estar llevando a cabo. Un servicio. Y voy a estar invocando. En el nombre del Señor. Para que Dios reciba. Lo que vamos. A estar haciendo. Gloria a Dios. Y aquí cierro. La pregunta. ¿Por qué hermano Rodríguez. Usted bautiza diferente a los demás. Pues yo no sé si bautizo diferente a los demás. Yo me bauticé. Como dice ahí. Ya les di las escrituras. Así bautizo a los demás. Como dice ahí. Las escrituras. Si hay algo más sólido. Más firme. Yo lo recibo. Y si tengo que retractarme públicamente. Lo hago. Pero hasta ahorita. En 45 años. No he encontrado nada. Y así voy a seguir. Mientras que no. Me muestre alguien. Que estoy incorrecto. Amén.